Estados Unidos elegirá a su nuevo presidente en poco menos de tres meses, exactamente el 5 de noviembre. Estas definitivamente no serán unas elecciones fáciles. En este video te contamos cómo funciona. Lo primero fue elegir a los candidatos de cada partido. Desde enero y hasta principios de junio, cada uno de los 50 estados y territorios de Estados Unidos convocaron elecciones primarias o caucus, que es un tipo de asambleas, casi semanalmente, para elegir al candidato. Cada estado funciona diferente y con sus propias reglas, por lo que quien puede votar en las primarias o participar en los caucus varía en función de donde se estén celebrando. A medida que el calendario electoral avanza, se van definiendo él o los favoritos y el resto de candidatos se van retirando, ya sea por falta de apoyos o de dinero. En el caso de los republicanos, el expresidente Donald Trump fue ratificado como candidato en la Convención Nacional Republicana, que se llevó a cabo del 15 al 18 de julio en Milwaukee. La vicepresidenta Kamala Harris se presentó como la única aspirante a la nominación presidencial del partido y obtuvo los votos de delegados necesarios para convertirse en la candidata del Partido Demócrata. Harris superó el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido. Los partidos y candidatos se vuelcan en hacer campañas, sobre todo en los estados considerados clave o bisagra, en este caso Georgia, Pensilvania, Michigan, Nevada, Wisconsin y Arizona. Los candidatos detienen estas campañas para los tres debates a presidente y el debate a vicepresidente, que se emiten en abierto por cadena nacional. En el complejo sistema político y electoral estadounidense son los estados y no la nación los encargados de organizar los comicios, aunque sean los presidenciales, cada uno con sus propias reglas y leyes. Como pasa en las primarias y las convenciones con los delegados, en las elecciones a la Casa Blanca se eligen a los 538 miembros del colegio electoral que se tienen que reunir en una fecha posterior para votar al presidente. Esos 538 miembros están repartidos proporcionalmente en función de la población por los 50 estados y el Distrito de Columbia, bajo el sistema de que el ganador en cada estado, con la excepción de Maine y Nebraska, se lleva a todos los electores. Después de que el colegio electoral se reúna, el Congreso debe certificar esa votación. El 20 de enero, llamado Inauguration Day, el presidente electo toma posesión en el Congreso y minutos después recorre la avenida Pensilvania de la capital federal en un breve trayecto hasta la Casa Blanca.